Energy Broker ¿Sabías que en toda la República Mexicana existen más de 17.100 kilómetros de gasoductos construidos? A diciembre del 2019, se encuentran en operación 3.514 sistemas de transporte de gas natural en el país, con una longitud aproximada de 17.100 kilómetros. La red de transporte de gas natural creció un 7.7%. En México, se ha incrementado la construcción de redes de gasoductos y esto implica una mayor exposición a riesgos como explosión, incendio, fenómenos naturales, actos malintencionados, entre otros. Las empresas que realizan este trabajo deben de contar con una protección durante el proyecto, ya que podrían afectar a terceros y al medio ambiente. Por ejemplo, durante la excavación e instalación de la tubería, si llegara a existir algún derrame, así como maquinaria, equipo o recipientes que contengan residuos o áreas con suelo contaminado, las empresas deberán suspender temporalmente las actividades de construcción e informar la ocurrencia del incidente, y únicamente podrán continuar la construcción cuando las condiciones hayan sido atendidas. Es necesario que durante todo el ciclo de vida de un ducto, se cuente con las coberturas de seguros adecuados a la etapa y complejidad de este medio de distribución, tomando en consideración daños que puedan provocar a los terceros y al medio ambiente. En Energy Broker, somos expertos en diseñar esquemas integrales de aseguramiento para todo el sector energético. ¡Acércate a nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!